Hola mi gente, Víctor Dilonel Gurú con ustedes. Vamos a darles gracias a Dr. Olympia y Dr. Grasa, quienes hacen posible que esta sección y este bloque de análisis llegue a todos ustedes. Señores, hoy se juega el cuarto partido de la final de la NBA del 2022, donde Boston Celtics recibe nuevamente en su cancha a la gente de Golden State Warriors. Los Warriors que renunciaron muy bien en el tercer partido de la serie que se efectuó en el TD Garden. En el TD Garden, señores, no, no estaban a nivel de finales desde el 2010 cuando los Ángeles Lakers le ganaron esa final al Big Three de aquel entonces. Paul Krills, Kevin Garnett y el hombre de los tiros de tres, Ray Allen. Decir, señores, que ahora hay un nuevo Big Three. Jason Tatum, Jalen Brown, Marcus Smart, se anexa ahí el dominicano a Horford y también usted tiene a Williams III. Vamos a ver si este equipo de Boston lleno de juventud puede dar la talla y puede ganarle la pelea. Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond Green, está Jordan Poole por ahí y hay otras piezas más. Iguadola, que es un veterano, pero que no está en el quinteto. Está Andrew Wiggins, que para mí es de los dolores de cabeza en esta final para Boston, porque siempre está en el sitio donde va a caer el rebote. Y entonces eso le da un segundo y un tercer chance a Golden State, que tiene un equipo muy especializado en tirar fuera del perímetro de dos. Ellos tiran de tres y a veces hasta de cuatro. Y en sentido general eso le crea situaciones problemáticas a los Celtics y a cualquier equipo, porque de repente te pueden diluir una ventaja de dos dígitos y en pocos minutos te empatan el juego y se van arriba como pasó en este partido, donde Boston todavía no ha encontrado. Mentalmente Boston tiene problemas en el tercer cuarto y tiene entonces que sacar una buena ventaja en el primer y segundo cuarto para en el tercero no tener esos encontronazos, porque ahí Golden State se crece. Y en el último cuarto entonces Boston vuelve a reencontrarse consigo mismo, pero si ya Golden State le ha abierto el marcador en ese tercer cuarto, la cosa se pone peligrosa en contra de los Celtics. Decir que jugar en el TD Garden para Boston es un respiro, eso le da la ventaja de la cancha, donde la presión y el público es un factor importantísimo, pero también en el terreno de juego, en la duela, en la cancha, los jugadores tienen que ser certeros, efectivos. Creo que Boston, aunque ganó por 16 puntos este último partido, 116 a 100, el tercero, para poder aspirar a ganar este juego, este cuarto partido, tiene que ser todavía mucho más comedido, mucho más certero, irse por tiros seguros, a veces inventan mucho y fuerzan la jugada, y eso entonces lo que hace es que tú le das más oportunidades al contrario. Por el lado de Golden State, analizándolo, si Golden State piensa en ganar este juego para empatar la serie, es un juego péndulo, un juego péndulo, ¿por qué? Porque si Golden State pierde, cae a tres juegos, este Golden State y este Boston, ¿verdad? Perdón, cae y la serie se pondría tres a uno, cae a dos juegos de diferencia, y tendría obligatoriamente que ganar los tres juegos que faltan, que faltarían para llegar a siete, ¿verdad? Y llevarse el campeonato, cuando Boston nada más tendría que ganar uno. Ahora es péndulo porque ahora mismo la serie está así, ¿verdad? Dos para Boston, uno para Golden State, y si ellos ganan, entonces emparejan. Así que es un punto muy crucial. A veces creo que es mucho más delicado que llevar la serie 2-0, porque, por ejemplo, el año pasado se dio con Phoenix, que Phoenix ganó los dos primeros, pero luego Milwaukee Bucks los barrió en los siguientes cuatro partidos. Así están las cosas, vamos a ver qué va a pasar. Creo que Steve Kerr va a venir con estrategia full, tratando de crear un impacto y hacer lo mismo que pudo hacer Golden State en el segundo partido de esta final, luego de Boston haberle ganado el primero y sorprenderlos. Pero hay un factor en este caso muy determinante. Hay un jugador estrella, su jugador estelar, ese gran tirador de tres, tiene problemas en el pie. Dice él que él, en unas declaraciones que dio Stephen Kerr, dice él que él siente el daño en el pie, el dolor, se siente lastimado tanto como se lesionó precisamente jugando ante Boston, pero un partido de serie regular, y que él tiene mucho dolor, pero aún así él no se va a perder ningún partido, dice él. A veces uno es la actitud del jugador para darle fortaleza a sus compañeros, para darles esperanza, y otra cosa es la realidad cuando tú estés en cancha. Vamos a ver esta noche cómo se va a comportar esa salud de Stephen Kerr. Vamos a ver si Clay Thompson seguirá en su burbuja y en su mundo, de que a veces viene, otras veces se va. Él está como un bombillo cuando prende un chip, pero dura más apagado que prendido. Damon Green, los ojos van a estar encima de él, porque se comportó de una manera salvaje, o sea, no solamente fue fallout, se ha sacado por límites de falta, seis faltas que son en la NBA, en la FIBA son cinco, y este hombre va a tener encima los ojos de todo el mundo, porque tiene una manera de jugar muy áspera, muy difícil, muy sucia, vamos a llamarlo así, para lo que es el deporte, para lo que es el baloncesto, y yo creo que esta noche fácilmente le cantan su par de técnicas, y automáticamente te cantan dos técnicas, sales del juego, y se te complica la cosa para los próximos partidos. Vamos a ver qué sucede, porque de Boston ganar hoy, pondría entonces contra la pared a Golden State Warriors, y entonces ya vamos a ver paso a paso cómo se dan las cosas. Soy Víctor Lionel Gurú, agradeciendo tu sintonía, agradeciendo que veas estos análisis, estos videos, y pedirte que te suscribas a mis canales, que compartas el contenido, que le de like, y ya tú sabes, nos mantenemos activos y en contacto, estamos como Víctor Diloné, me puedes encontrar también como V. Diloné, V. Chica Diloné, y como el Gurú Sport RD. Así que ya en un par de horas, tendremos acción de la NBA. ¿Quién ganará? ¿Boston Celtics o Golden State Warriors? ¿A cuál le vas? ¿O cuál te gusta? ¿O cuál prefieres? Son muchas cosas distintas, muchas cosas diferentes. Vamos a ver qué pasa. Ponte en la fila, papá, para que hagas tu turno. Bye, bye.